El debate que no esperaba yo tener, o al debate al que no esperaba asistir, este verano, es a uno en el que hay gente que te dice que Leo Messi sería titular en el actual campeón de Europa. Gente que te dice que Leo Messi sería titular en el Real Madrid. Bueno, pues eso, anoche, en el chiringuito, dio para debate. Y yo, pues voy a dar mi opinión, pero vamos, como siempre digo, spoiler, ya basta de edulcorar hasta el declive de Leo Messi. Es muy cansino. No, Messi no tiene sitio en el once titular del Real Madrid. No, tiene sitio al Leo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lo dicho. Andaba yo muy tranquilo viendo Twitter, tal, porque no tenía nada que hacer en ese momento. En ese momento eran las cinco de la mañana, cuidado. Después de hacer lo típico, la niña se levanta, tiene que comer, tal, pues te vas a la cama. Y lo que te duele no esté, puedes revisar un poquito el móvil, tal, y resulta que en la cuenta del chiringuito sacan un vídeo en el que discuten los tertulianos sobre si Messi, si Messi 2022 tendría sitio en el once del Real Madrid, si sería titular en el Real Madrid. Y había gente que se enfadaba porque Alfredo Duro había dicho algo así como que ni un madridista diría que Messi es titular en el Real Madrid actual o sería titular en el Real Madrid actual. Y eso, repito, en Twitter sobre todo, que es donde yo lo estuve viendo, generó un debate bastante intenso que no duró tampoco mucho, primero porque las horas eran las que eran, vale que yo lo veía a las cinco de la mañana, pero es que el tuit, el vídeo, tal, lo subieron, yo qué sé, a la una de la mañana, una cosa así. No duró demasiado, pero sí que, repito, fue intenso durante un rato. Y esto me lleva a mí a lo de siempre. Repito que aquí no entro en lo grande que haya sido de Messi, en lo increíble que haya sido Messi o en el escalón en el que esté dentro de la historia del fútbol. Si primero, segundo, tercero, cuarto, me da igual, me da absolutamente igual porque eso no lo venía a debatir. Por cierto, está saliendo el sol ahora mismo, lo estáis viendo por aquí. Esto es un momento histórico en el canal. Sale el sol en Cantabria. Me voy a poner a llorar, voy a llamar a mi madre para decirlo, pero como la llame a las ocho y pico de la mañana, me meto un bufido que se vuelve el sol otra vez a dormir. Como decía, y perdón por el paréntesis, el tema de Messi ya es, ya no es que valga o no para el Real Madrid, que ahora vamos a hablar de eso, pero ya os digo que no, sino ese entorno que lo lleva acompañando desde que empezó a destacar el FC Barcelona. Que Messi ha sido un jugador gigante, un jugador grandioso. No lo va a discutir absolutamente nadie. O sea, ni el más anti-Messi que haya, ni el madridista que más haya sufrido con Leo Messi, te va a discutir la grandeza de Leo Messi. Es que nadie lo va a hacer. Pero, el entorno, el relato sobre todo, que envuelve a Messi, nos lleva a debates ridículos. Es que este ya no es el debate de si Messi es el mejor jugador del mundo. Que no lo es. Ese debate, yo pensaba que lo habíamos dejado atrás y parece que lo hemos dejado atrás. Es decir, Messi, por mucho que se ha llevado balones de oro en los últimos años, no es ni de lejos el mejor jugador del mundo. Ese debate ya lo podemos dejar atrás. ¿Messi es mejor que Cristiano? Pues mira, es un debate que a día de hoy, estando los dos como están, pues tampoco. O sea, podríamos hablar quién está o quién de los dos está peor, por ejemplo. Si queremos hablar de algo. O quién de los dos está más alejado de esa élite que nos ofrecieron, o de ese nivel élite que nos ofrecieron durante muchos años. Pero, que habiendo apagado esos debates, tenga que aparecer un debate nuevo sobre si Messi jugaría o no jugaría el Real Madrid, que es que encima es el campeón de Europa, que no es el Real Madrid, yo que sé, de García Ramón, ¿no? No es ese Real Madrid, precisamente. Es lo que demuestra que este chico tiene un entorno totalmente edulcorado. O sea, edulcoran todo el discurso sobre Leo Messi con debates absurdos que no vienen a cuento. Para empezar, no te reconocen nunca, nunca lo van a hacer, que Leo Messi ha dimitido en la élite europea desde hace ya unos cuantos años. No te lo reconocen. Y es que el último ejemplo lo tenemos en la Champions del año pasado. La Champions del año pasado, yo siempre recordaré, lo que me hizo mucha gracia, cuando daba cuatro pases ahí seguidos contra el Real Madrid porque no le cubría a nadie, ya estaban diciendo, veis como Messi ahora sí en el PSG tal, y luego el Bernabéu hizo un partido absolutamente infame, impropio de un jugador con la grandeza de Leo Messi. Bueno, pues, esta gente nunca te va a entrar en un debate o en una conversación en la que se reconozca que Leo Messi lleva años dimitido en el fútbol de élite en Europa. No te van a reconocer que Leo Messi, en la Champions, que es donde de verdad se cuecen las cosas grandes, no es nadie desde hace años. Repito, lo ha sido todo. Ahora no es nadie, pero no te lo reconocen. Y tampoco te reconocen que Leo Messi ya no es ese futbolista decisivo, ya no es ese futbolista capaz de ganarte partidos e incluso torneos, que es que le ha costado hasta en la Liga de Granjeros allí en Francia. Pero aún así, con todo y con eso, con ese bagaje que arrastra Leo Messi en los últimos años, te dicen que es que, cuidado que a lo mejor el Real Madrid es titular, pero ¿de qué va a ser titular el Real Madrid? ¿De qué va a ser titular el Real Madrid? ¿Y por qué el Real Madrid? Que no sea en el Barça, que es un equipo que no juega absolutamente a nada, que es un equipo que ha sufrido para quedar subcampeón de Liga, que es un equipo que se ha quedado sin opciones de ganar cualquier competición a las primeras de cambio, que sea titular en el Barça, que sea titular en el Atlético de Madrid, yo que sé, o en la Juve, o yo que sé, o en el City, si queremos, en el City menos todavía. Pero en el Real Madrid, ¿por qué? El Real Madrid tiene un nivel, o ha demostrado tener un nivel lo suficientemente alto como para que Leo Messi no pueda entrar en la conversación con según qué jugadores. Ahora mismo, yo, yo, Quillo Barrios, repito, yo, no voy a hablar por el madridismo, hablo por mí, yo no quitaría a nadie de la CMK por meter a Leo Messi. Bueno, a Casemiro seguro que no, porque no juega en la misma posición, pero si queremos poner a Messi en una posición más o menos de interior, a mitad de camino entre el medio centro y la zona de ataque, yo no quitaba a nadie. No quitaba a Kroos, no quitaba a Modric, y tampoco me cargaba a Rodrigo o a Vinicius para que Messi estuviera en una posición un poco más de ataque cerca de Karim Benzema. No lo haría, no lo haría. Y es que me parece que incluso los suplentes en estas posiciones, los Camavinga, Fede Valverde, el propio Rodrigo, si no es titular en ese momento, etc., sí que me encajan más en lo que propone, en lo que juega, en lo que está el Real Madrid, que el propio Leo Messi. Es decir, creo, el resumen de todo esto es, creo que en 2022, creo, a lo mejor no equivoco, ya es hora de tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de debates. Ya vale con Messi, ya vale con Messi. Ha sido gigante, sí. Mejor jugador de la historia si lo queréis, venga, pues mejor jugador de la historia, si a mí no me importa. Pero Messi se apagó y el Real Madrid sigue ganando Copas de Europa. A lo mejor hay que ver, o el debate debe ir enfocado a otro tipo de pregunta, en el sentido de qué jugadores de la élite europea serían titulares en el campeón de Europa. Es decir, los de Bruin, Maret, yo qué sé, es que Salah, Thiago Alcántara, no lo sé, Van Dijk. ¿Qué serie de jugadores que están tocando casi la final de la Champions casi todos los años? Serían, serían, ojo, lo lanzamos como pregunta, titulares en este Real Madrid. Porque el debate de Messi sería titular en el Real Madrid, no. No. Messi 2022 no sería titular en el Real Madrid. Me haces la pregunta, hace 4 o 5 años, incluso con el Real Madrid ganando unas cuantas Copas de Europa de manera consecutiva, y a lo mejor, viendo el nivel que todavía tenía Messi, te puedo comprar esa teoría y te puedo responder de otra manera. Pero en 2022, Messi, ni de coña, ni de coña sería titular en el Real Madrid. ¿Sería suplente? Sí, tendría minutos, claro que sí. Ha tenido minutos Mariano, cómo os va a tener Leo Messi. Pero en 2022, Leo no es titular en el Real Madrid. Y me temo que en 2022, Leo Messi no sería titular en muchos de los equipos que aspiran a la Copa de Europa. Lo es en el PSG, por todos los factores que ya conocemos, pero incluso en el PSG ya se están empezando a mover, o se están empezando a lanzar varios darditos, varias bombitas, como diciendo, no queremos a Neymar, no queremos a Messi. Lo que pasa es que nadie va a querer asumir el salario de gente que ya está casi de vuelta en el mundo del fútbol. Así que, cuanto antes acabéis con este tipo de conversaciones, mejor para el propio Messi. ¿Por qué ha sido tan, tan, tan grande en el mundo del fútbol que ahora mismo este tipo de debates le hacen más daño o le hacen más mal que bien? A ver qué opinan los suscriptores, a ver qué opinan los que ven este vídeo. ¿Le haríais hueco a Messi en el Real Madrid? ¿Creéis que tiene hueco a Messi en el Real Madrid? Porque yo doy por hecho que no, pero a lo mejor estoy equivocado. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.